En la Escuela Elemental Amina Tío de Malaret en San Germán, no hay un curso de agricultura, pero el huerto escolar va viento en popa con el esfuerzo de la trabajadora social junto a los estudiantes apoyados por la primera dama Wilma Pastrana. El huerto ya ha producido cosechas y hoy lo celebraron con una actividad donde los niños recibieron charlas sobre los buenos hábitos de alimentación y la importancia de sembrar. Nosotros hemos sembrado lechuga, cilantro, culantro, pimiento, tomate, repollo y berenjena. ¿Y ya parte de esto se ha consumido en el comedor? La primera cosecha se dividió con el comedor y junto también con los niños que estuvieron mano a mano trabajando en el cultivo y en el cuidado de las plantas. Los planes futuros es que nosotros queremos tener una cooperativa agrícola. Queremos que nosotros de nuestros propios productos nosotros podamos venderlos para así generar fondos para las actividades de la escuela. La primera dama Wilma Pastrana visitó la escuela por segunda ocasión tras en septiembre iniciar junto a los estudiantes el huerto escolar como parte del proyecto que busca que las escuelas se integren a la seguridad alimentaria del país. Hemos impactado sobre 10.000 estudiantes. Durante el semestre pasado visitamos 27 escuelas incluyendo la isla municipio de Culebra. En este semestre estamos impactando 125 escuelas. Pastrana visita con regularidad escuelas donde se han iniciado huertos y acude a charlas de prevención que cubren los aspectos de nutrición, actividad física y vida independiente. En ese sentido la primera dama asegura que su oficina gasta lo mínimo, aunque no fue certera en cuanto es su presupuesto. No te sé decir exactamente el número, pero en realidad el costo de esto es la transportación para venir aquí. Nosotros nos pagamos nuestros almuerzos, cada empleado se paga su almuerzo. Básicamente es la transportación y el salario de los empleados que utilizamos para venir a las escuelas e impactar a nuestros niños. Así que también se ha visto impactado en lo que es el uso del dinero en la oficina de la primera dama. Definitivamente y en todo fortaleza. Según la primera dama las actividades en las escuelas donde ella participa se dan con recursos de agrónomos de agricultura, la colaboración del departamento de la familia que provee una experta en nutrición, así como recreación y deportes que provee un instructor de Zumba. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Ginette López.